Daniel Carvalho desmitió cifras de Gustavo Petro en una va para construir acueductos y vías. Le reclamó que se pueden hacer ambos proyectos. El mandatario dijo que se necesitaban muchos recursos y por eso descartó parte de la inversión en esa región. En medio de su visita a Antioquia, el presidente Gustavo Petro se refirió a los proyectos de inversión para la región, especialmente en la zona de Urabá, donde se necesitan grandes ayudas del Gobierno Nacional para el bienestar de los ciudadanos, especialmente en temas básicos como el agua y el transporte. Dos temas que Petro se comprometió en campaña a solucionar en la colombia profunda. Sin embargo, el mandatario aseguró desde esa región que por el costo de sus proyectos de acueducto y vías especialmente, se deben priorizar algunos y no se pueden llevar a cabo todos. El mandatario había descartado parte de la inversión para el departamento, lo que generó un fuerte reclamo del gobernador Andrés Julián Rendón. Incluso el expresidente Álvaro Uribe propuso una recolección ciudadana con la que se puedan terminar de hacer las vías. Otro de los que subió a esos reclamos fue el representante a la Cámara, Dalíel Calvário, quien desmintió las cifras dichas por Petro en su discurso en esa región. Le reclamó que no existe ese falso dilema entre hacer el acueducto o las vías, sino que ambos se pueden realizar con los recursos que tienen proyectados gobiernos para la región. El acueducto regional de Urabá vale un billón de pesos, aseguró Petro. Lo que Calvário dijo es que es discutible. Por su parte, Petro dijo que el túnel del tollo cuesta cinco millones de pesos, por lo que el congresista dijo que esa cifra está fuera de contexto. Calvário explicó que hay un proyecto antiguo de acueducto para algunos municipios de Urabá, que cuesta alrededor de un billón de pesos, pero que el proyecto que ha sido técnicamente viabilizado y priorizado cuesta 300 mil millones de pesos. Para llevar agua de forma urgente a aquellos ciudadanos que aún no lo tienen, aseguró Calvário. En el caso del túnel del tollo, Calvário reclamó que este proyecto ha sido financiado en gran parte por la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Sin embargo, faltan 600 mil millones de pesos para conectar toda la vía que llega hasta Urabá, dijo el congresista. Así pues, señor presidente, que con un solo billón de pesos podríamos tener el acueducto y el túnel del tollo. Saliendo así de ese falso dilema que usted plantea de Urabá, solo puede tener lo uno o lo otro. No, señor. Urabá necesita un acueducto adecuado y también necesita vías que contribuyan a su desarrollo social y económico. Máximo ahora que estamos terminando Puerto de Antioquia, aseguró Calvário. El congresista también le reclamó a Petro que en el Urabá antioqueño hay un problema grave de deforestación en la serenidad de Vivé, que afecta los recursos hídricos que están relacionados con prácticas ilegales del narcotráfico, lo que ha hecho que se estén perdiendo las fuentes de agua. ¿Qué está haciendo al respecto? Lo cuestionó Calvário a Petro. Presidente, si usted dice priorizar el agua de Urabá, ¿por qué el acueducto no apareció en su plan de desarrollo en cabios y el túnel del tollo? Creo que debe responder a eso y sacarnos de ese falso dilema y darle a Antioquia y Urabá lo que se merece, aseguró el congresista antioqueño. Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también le pidió al presidente que pueda entregar las vías 4G que necesita el departamento. Estas vías le pertenecen a todo un país. Si el gobierno dentro de sus prioridades no considera invertir en ellas para su pronta culminación o no tiene los recursos, le pedimos que nos entreguen la administración de las mismas. Porque cada día que pasa es una oportunidad que se pierde esta región de conectarse con el país y con el mundo, aseguró Rendón. Por su parte, dijo que entre los antioqueños encontrarían la manera de que eso pueda llegar a buen término. Trabajemos en coordinación cada quien desde sus funciones y alcances. Finalmente, el único propósito es transformar la vida de la gente y que este bello territorio se transforme, dijo. El gobernador de Antioquia también le pidió a Petro que se acabe el cese al juego con el DNN y el Estado Mayor Central.